Esta semana iba a mandar la máquina, bueno, acá la tenemos y, bueno, ojalá, ojalá que pueda solucionarnos el tema de las calles, ¿no? Esta es la León, la León entre La Quiaca y Rinconada están trabajando, así que desde ya muy agradecido al municipio por habernos mandado la máquina, ¿no? Por algo hay que comenzar, ¿no? Por algo hay que comenzar, así que, bueno, esto es un alivio para nosotros porque teníamos las calles totalmente destrozadas, así que, bueno, esto nos alegra muchísimo, ¿no es cierto? Y desde ya el agradecimiento al municipio.